hola cómo están estoy haciendo este vídeo para quienes han tenido el mismo problema con Geometry Dash y ese problema consiste en que en el momento de que lo queremos ejecutar nos manda el siguiente error dice que Geometry Dash punto X se dejó de funcionar si checamos en los detalles del problema podemos ver que hay una librería que es la que está fallando esta librería se llama leafcocos2d.dll bueno estuve investigando un poco y bueno descubrí que el problema se debía al driver de la tarjeta de vídeo y bueno eso es lo que corregirá el problema y ahora que podemos jugar Geometry Dash ya descargué el driver que es para mi tarjeta de vídeo voy a proceder a instalarlo y bueno lo que se instala pues aprovecharé para para aclararles que bueno por defecto windows trae paquetes de drivers ya este precargados estos drivers pues son genéricos pues hay muchos drivers que son para casi todos los dispositivos de almacenamiento de audio teclado mouse y por supuesto también el driver de vídeo entonces pues lo que les recomiendo es que busquen la marca y modelo de su tarjeta de vídeo entren a la a la página del fabricante y lo descarguen y bueno el driver que pueden descargar puede ser para sistemas de a 86 a 32 o 64 bits en este caso pues el mío mi sistema es a 64 y esto viene porque bueno yo cambié de 32 a 64 porque quería usar más memoria ram imagino que muchos también lo habrán hecho por ese motivo entonces bueno los drivers de una versión a la otra pues no son compatibles en la mayoría de los casos aquí vemos que ya está el término de instalarse voy a dar siguiente este esto terminó de configurar es muy recomendable que le den reiniciar al sistema porque así aplicar tal cual ya los cambios que que hace el driver en este momento voy a reiniciar y ahorita continuamos para hacer la prueba con el juego bueno pues ya mi equipo ya se ha reiniciado entonces vamos a proceder con la prueba de el juego vamos a darle a jugar que se inicie como ven el juego ya inició y ya no me mandó el error de que la aplicación sea cerrado ya nada más como tip si no conocen la marca y el modelo si no conocen la marca y el modelo de su de su tarjeta de video pueden ayudarse con programas como Everest o IDA64 con esos programas pueden sacar los datos de su tarjeta de el chip de video y descargar el driver correcto normalmente son drivers de intel o bueno si de intel pues en otros casos pues este pues de algún otro fabricante vemos que el juego pues corre perfectamente bueno pues espero que este video les haya ayudado y cualquier duda que tengan o problema pues me lo pueden dejar en la en la caja de comentarios pues para mí es un placer poderles ayudar hasta luego 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 hasta luego